Música Música ¿Cuál es la situación de la casa tuya aquí en este momento? Oye, Contro, lo que pasa es que si se tiraran como una pared, aquí nos entra el agua, pero las zonas tenemos hechas ya, pero de aquí es Doña Piedad, que nos ayuden a nosotros, la pared, el canal se devuelve para acá, un poquito de apoyo que nos dieran, nosotros podemos invitar esto. Música Que me busquen una solución, pues que estoy, que no puedo ni dormir aquí, y tengo miedo a amanecer aquí, porque se me viene la casa de agua, cada vez que llueve, grande, se me viene la casa de agua. ¿Qué llamada usted le hace a Doña Piedad, a las instituciones de aquí? A Doña Piedad, a todas las autoridades que me quieran ayudar, que me ayuden. ¿Cuál es el nombre suyo? No me hice de Moronta. Me estoy cansada. No, no puedo estar aquí ya, ya tengo miedo. Música 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 Música